¡Llegó el momento de competir! ¡Y así empezamos! ¡Esto es guerra! ¡Hola! ¡Ahora sí empezó la guerra! ¡Yo soy Matías! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Yo soy Andrea Rincón! Hoy día tenemos nuevos participantes, ocho nuevos artistas, nuevos juegos. Muchísima fuerza hoy día, Andrea Rincón. Claro que sí, por supuesto, muchísima adrenalina y quiero contarles que de esos ocho participantes, los mejores dos van a llegar a la final, se van a enfrentar entre sí para... Para determinar quién es el último guerrero de esto es guerra. Pero ahora sí, me muero de ganas de conocernos. Por eso, quiero presentar al equipo Amorichu. La bella y divertida conductora de Estrella TV, Coqueta. ¡Aplausos! Ahora viene el muñeco de Solo para Mujeres, Armando González. La sexy conductora de Estudio 2, Vanessa Cure. Yo creo que el otro equipo piensa que no puedo ganar, pero las apariencias engañan. Y el actor de cine y novelas, Daniel Berlanda. Y yo quiero presentarles a los participantes del equipo verde. Y empezamos con el conocido por su papel, el chaca, Julio Manino. ¡Aplausos! De la telenovela, por ella soy Eva, el queridísimo actor, Enrique Montaño. Y por último, este hombre se dio a conocer en la telenovela, Abrázame muy fuerte. Ella es Pati Ramírez. Muy bien, mucha suerte para los equipos verde y amarillo. Recién está comenzando la guerra aquí. En esta guerra, las energías están a mil por hora. Tienen con todas las pilas puestas. Con todas las pilas puestas. Coqueta, ¿qué equipo va a ganar? ¡Amarillo! Equipo verde, ¿quién va a ganar esta noche? ¡Obvio, el verde! ¡El verde! Yo no sé a qué vinieron mis compañeros, pero yo vengo a ganar. Esto es guerra. Se viene el primer juego. ¿Por qué es muy importante este primer juego? Porque les va a otorgar al equipo ganador un beneficio para el siguiente juego de eliminación. Así que presten mucha atención al siguiente juego. ¡Goles a ciegas! Goles a ciegas. En este juego, todos los participantes del equipo estarán frente a un arco de fútbol y utilizarán unos lentes de gran distorsión. Utilizando su sentido de orientación, uno por uno deberán patear y anotar gol. El equipo que meta más pelotas al arco será el ganador del juego. Ya estamos listos para jugar goles a ciegas, mi querida Andrea. Muy bien, Matías, pero cuéntanos por favor por qué es tan importante el beneficio para el equipo ganador esta noche. Muy importante el beneficio porque el siguiente juego va a enfrentar a dos parejas por equipo. Y de esas dos parejas, una, lamentablemente, obviamente, la que pierda se irá del programa. ¡No puede ser! ¿Por qué tan rápido? ¡Amarillos! ¡Fuele, Amarillos! Una vez a Dios ya, que se vayan despidiendo. Están muy competitivos esta noche. Están calientes, calientes. Pero para este juego tenemos también al buen Ramón, nuestro jurado. Equipo verde, vaya a launch. ¡A launch, por favor! Equipo amarillo, Coqueta. Equipo amarillo listo para jugar a sus posiciones, por favor, vamos. Todo lo que tenga que ver con pelotas, yo soy el número uno. Vanessa, entonces, será la encargada de dar un play de honor. Ramón, por favor, el balón en el centro. La primera mujer en concursar del equipo amarillo. Contamos, tres, dos, uno. ¡Eso es guerra! ¡Vamos, Vanessa! ¡Derecho, derecho, derecho! Eso pasa cuando toman tequila antes de salir a jugar. Lo que pasa es que Vanessa está borracha. ¡Está borracha! ¡Vamos! ¡Fuerte, ahí! ¡Siguiente! ¡Vamos, Daniel! ¡Daniel, por favor! ¡No, se me caiga, Daniel, por favor! ¡Qué buenos tequilas se tomó! ¡No, vas a patear a Ramón! ¡Cuidado! ¡No sé qué tengo lentes, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé qué tengo lentes! ¡Gol! 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 Mira, el pobre quiere patear y no hay pelota. ¡Vamos, va! ¿Dónde está la pelota, eh? ¡Me la movieron! ¡Más adelantito, muñeco! ¡Uh, muñeco, fácil! ¡Vamos, muñeco! ¡Va la coqueta! ¡Va la coqueta! ¡Coqueta, saca la cara, ¿no? ¡Va la coqueta! ¡Ya el tiempo, el tiempo! ¡Va la coqueta! ¡Va! ¡Coqueta, nos vas a dejar sin público si los matas a balonazos! ¡Resta un minuto! ¡Resta un minuto! ¡Demasiás arriba! ¡Una pujería, Coqueta! ¡Gol de la mesa! ¿Lo metí? ¡Viste! ¡Viste que se sufre hasta con esto! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Con toda! ¡Gol! ¡El segundo, papá! ¡El segundo! ¡Vente segundos! ¡Para ya tengo que arriba! ¡No! ¡Pues dale suavecita la cocha! ¡Vente segundos! ¡Y va el muñeco! ¡Uy! ¡Uy, diez segundos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya mero, ya mero! ¡Copieta, diez segundos! ¡Comieta, tienes diez segundos! ¡Apúrala, hija! ¡Señor, ilumíname! ¡Tres, dos, uno! ¡Y! ¡Uy! ¡Uy! ¡El último segundo! ¡La coqueta! ¡Dios me iluminó! ¡Con un tercer ojo! ¡La coqueta tenía que ser! ¿Pero cómo es posible que las mujeres hayan metido goles y yo no que soy bien futbolero? ¡Qué bárbaro! ¡Ya están listos! ¡Claro que sí, Pati, ya están más que listos! ¡Y la primera en participar es... ¡Pati! ¡Listo! ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y ahí va Pati, Rami! ¡Se concentra ella! ¡Va Pati a la interna! De por sí no soy muy águil, me ponen estos lentes horribles. ¡Bien! ¡Uy! Pues de verdad este desafío para mí, pues no creo que haya resultado ser el mejor. ¡La siguiente es Julia, del equipo verde! ¡Imagínate a Julia! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pérate, espérate, 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 espérate! ¡Gol! ¡Gol de Julia! ¡Qué suerte! ¡Sin querer, queriendo! ¿Sin querer? Pues dile a Maradona que ganamos el Mundial porque la mano de Dios fue sin querer. ¡Qué suerte! ¡Vamos, mi querido Chaka! ¡Ahí va el Chaka! ¡Ahí va el Chaka! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos Chaka, sí se puede! ¡Vamos Chaka! ¡Un minuto Chaka! ¡Un minuto! ¡No! ¡No, alárdico! ¡No Chaka! ¡Pero Chaka ni le pide ni a la pelota, ni a medias! ¡No! ¡Cuidado Chaka! ¡No veo, me llevo a la ch... ¡Madre! ¡Hasta la línea! ¡Sin pasarte la línea! ¡Ahí va Enrique, del equipo verde! ¡Fuerte, eh! ¡Vamos, guarda! ¡Tampoco la ha podido! ¡Hijo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Paty! ¡Patty Ramírez, del equipo verde! ¡Oye! ¿En serio? ¡Perdón! ¡Enrique, no! ¡Enrique, el árbitro, no! ¡Enrique, no! ¡A la pelota, Enrique! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Allí, allí, allí, allí! ¡Dale! ¡Dale, Enrique! ¡Gol! ¡Enrique! ¡Otro gol, otro gol! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Diez segundos! ¡Vale, Julia, diez segundos! ¡No, Julia, para otro lado! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Ya, la tocó! ¡Ya, bye! ¡Next! ¡Siguiente! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Chaka! ¡No! ¡Chaka, la lente! ¡Chaka, qué pasa, Chaka! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chaka? ¡Fue, chame! ¡Y no se veía nada! ¡No veía nada! Y terminé como payaso tirado en el suelo. No me gusta hacer ridiculeces. ¡Mi querido juez! ¡Ramón! ¡Dinos el score del partido! ¡Claro que sí! ¡El equipo amarillo logró meter... ¡Cuatro golazos! ¡Gol! ¡Equipo verde! ¡Golazo! ¡Y el equipo verde metió... ¡Tres golazos! ¡Con lo tanto, el equipo amarillo gana la primera prueba! Julio, por favor, este es juego para hombres. Mejor dedícate a hacer tus novelas, ¿eh? ¡El equipo amarillo se lleva el beneficio! Sí, la neta, no metí gol. No se veía nada con esta porquería, pero no fui el único. También Paty no metió gol. Ustedes tendrán que escoger a un representante para ser partícipe del juego de eliminación. Al juego de eliminación, muñeco. Muñeco, no puede ni meter goles. Sorry, muñeco. El equipo verde, por supuesto, también tendrán que escoger un representante. Sí, para jugar el juego de eliminación, pero también público, y acá entran a jugar ustedes también. Tendrán que escoger a un representante, tanto del equipo amarillo como uno del equipo verde, para que se enfrenten estas dos parejas. Y después de enfrentarse, una de ellas, lamentablemente dos personas, tanto del equipo amarillo o del equipo verde, se irán del programa. Paty es el elemento débil de los verdes, la verdad. Entonces, si no puede con el fútbol, no va a poder con nada. Nos vamos a una pausa y recuerden que después viene el juego de eliminación. Dos, se van a su casa. Ya venimos en esto de guerra. Tranquilo. De repente ustedes escogen al mejor de ustedes, o los que han visto quién es el mejor, y se enfrentan con ellos, pero si pierden por Avesita motivo, van a perder a sus dos mejores. O sea, tienen que ver bien cómo arman su estrategia. De repente ustedes dicen, no, está bien, nos conviene que vayan los dos mejores porque vamos a seguir avanzando. Un gol no es nada. La guerra dio inicio con los equipos anotando penales con lentes de gran distorsión. El equipo amarillo fue el goleador, por lo que tendrá un beneficio en el siguiente juego de eliminación. Paty es el elemento débil de los verdes, la verdad. Para el cual cada equipo deberá nominar a un integrante y el público a otro. ¿Quiénes serán? Ahora lo sabremos. Continuamos con la de la lina y tope aquí en esto de guerra. Así es, Matías. Yo estoy tan emocionada, pero al mismo tiempo tan nerviosa, porque en cuestión de minutitos, los integrantes del equipo verde o dos integrantes del equipo amarillo van a tener que abandonar la competencia lastimosamente. Tú lo has dicho, Andrea Rincón. Antes de ir a la pausa, le habíamos dado la difícil misión de decidir precisamente a uno de los representantes, tanto amarillo como verde. Por lo tanto, me da mucha curiosidad, querida Coqueta, saber a quién han escogido ustedes para representarlos en este juego de eliminación. Escogimos al Muñe, tristemente, por malo. Porque no metí goles, pero en esta, el muñeco va a quedar campeón, se los prometo. Y ahora los participantes del equipo verde, ¿a quién escogieron? Enrique. Enrique, ¿por qué? Ah, bueno. Claro, pues, pero venga. A ver, no, es que llegamos a la conclusión. Enrique. Llegamos a la conclusión que alguien de nuestro equipo necesita demostrarnos de qué está hecho. Y, 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 Pati creo que es la que nos quiere con su coraje demostrar de lo que está hecha. Muy bien, arriba, Pati, arriba las mujeres. Yo sé que me nominaron, pero sé que voy a poder, voy a demostrarles que soy muy buena en esto. ¡Ánimo! Y el público ha decidido poner, de alguna manera, al borde de la eliminación, a... ¡Vanessa Cures! ¿El público me escogió a mí? Ay, no, no me quiero ir. Además, metió un gol. Ella y Muñeco, por el equipo amarillo, van a este juego de eliminación y probablemente se puedan ir a su casa. Y, por parte del equipo verde, el público decidió, lamentablemente, lastimosamente, a Enrique. No, 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 no. De todas formas, yo quiero estar con mi equipo. Ok, pero si se puede, le vas a echar todas las ganas. Yo le eché ganas y fui parte importante del equipo. Pero esto es guerra. ¿Pero por qué? Mádenla a Julio, que no hace nada. ¿Yo por qué? Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Tú no estés con ellos, por favor, y vas a apoyarnos a nosotros. Oye, tranquilo. La competencia no es conmigo. Yo estoy en la mitad. Julio Marino es una nena. Yo creo que lo voy a ver caer. Vamos a enfriar las cosas. Vamos a ver de qué trata. Disco loco. Disco loco. En este juego, los equipos tendrán que trasladar banderines saltando de un disco a otro, pisando solo los bloques naranjas. Luego regresar por el mismo camino para que el siguiente concursante haga el mismo recorrido. Gana el equipo que más banderines traslade. Sabimos de qué trata el juego. Y en pantalla también ustedes están viendo que Vanessa tiene guantes, pero el muñeco no tiene guantes. Y ese es el beneficio del equipo amarillo por haber ganado la prueba anterior. Por el lado verde, los dos están con guantes. Uy, además sin guantes, esto es facilísimo. Por favor, equipo amarillo, al lunch. Muñeco, al lunch, por favor. Muñeco, Vanessa, al lunch, por favor. Es fácil, es fácil, es fácil, es sencillo. Es nada más cruzar con confianza, seguridad y la respiración ahí. ¡Equipo verde, listo! ¡Listo, contamos el íntesis, Andrea! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto se va! ¡Wow, la primera, Enrique! ¡Echale la nueva onda! ¡Vamos, Pati! ¡De una, Pati! ¡Ay, Pati, ayúdanos, ayúdanos, así, cállate, cállate más, cállate más! ¡La pobre no ha podido pasar ni medio! ¡Bien, Enrique! ¡Sí, se puede! Creo que fue buena estrategia. Si ella no puede, que me deje el camino libre, yo sí puedo. ¡No, Pati no hace ni medio, le da mucha vida! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¿Qué onda con Pati? O sea, prácticamente todo el juego fue de Enrique. ¡Vanessa, el muñeco, por favor, acérquese para participar! ¡El mismo loco! ¡Dios, ya que no se despegue porque al regresar continuamos con más de Esto es Guerra! ¡Veamos qué tal lo hacen! ¡Ya nos vemos! ¡Vamos de nuevo! ¡Ya venimos! Tenía miedo que se me quedara ya, pero como tengo un excelente equipo, compañero, decía, él puede, él tiene la velocidad, órale, ya no lo pensaba. Pero tú ibas, te aventabas y ya te aventabas de... No. ¿O intentabas en verdad pasar? Me empezó a dar miedo, entonces dije, ya no tengo que hacer más tiempo y traigo atrás un gallo. En el primer juego de eliminación, el equipo verde jugó a los discos locos, donde Pati no pudo cruzar ni una sola vez y Enrique debió hacer todo el trabajo. No, Pati no hace ni un medio, le da mucho miedo. Aún así lograron pasar varias banderas y ahora están en la espera de cómo lo hará el equipo amarillo, que juega con beneficio. Veremos quiénes son los primeros expulsados de la competencia. Seguimos aquí en esta es guerra. Ya el equipo amarillo está listo y también, probablemente, no sabemos todavía, el equipo amarillo se fue de la vida de la competencia. Oye, Matías, pero espérame, espérame. Yo veo que el equipo amarillo pues la tiene muy fácil. Están sin guantes, así que no. Bueno, solamente... Muñeco está sin guantes. Solamente muñeco porque pues su beneficio se lo ganaron. Pero mucho más fácil. Bueno, vamos a ver si es que le sirve, vamos a ver si es que le sirve. Contamos entonces, aprovecha, aprovecha tu beneficio, ¿ah? Tres, dos, uno... ¡Esto es guerra! ¡Dale! ¡Nada, nada! ¡Se regresa, se regresa! ¡El otro! ¡Vamos! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Regresa! ¡No vale, no vale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Están pisando el área gris! ¡Ay, conmigo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos banderas para el equipo amarillo! ¡Bien, Vanessa! Pones la bandera, pero al regreso por el mismo camino da desesperación porque quieres ir a agarrar la otra y te tumba y es desesperante. ¡Vin, se puede! Yo, la verdad, tenía mucha desconfianza de mi compañera Vanessa, pero me sorprendió. ¡Bien, Vanessa! ¡Bien, Vanessa! ¡Bien! Al contrario del equipo o de... ¡Bien, Vanessa! ¡Vanessa está sacando la cara! ¡Ella se lo hizo más fácil! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Vanessa! ¡Bien, Vanessa! ¡Están impresionadas! ¡Bien, Dios mío! ¡Qué chases con Vanessa! ¡Ojo, Vanessa! Llegó un punto que yo dije, ya no puedo más, ya, me rindo, me quería tirar allí. Ya, este fue mi último respiro, no doy para más. Un juego muy complicado, definitivamente un juego complicado donde los hombres podríamos decir que tendría mayor ventaja y no fue tanto así en el caso del equipo amarillo porque vimos que Vanessa saltaba muy bien, saltaba muy bien, lo estaba haciendo muy bien y el público se entusiasmó con Vanessa, incluso yo también la vi muy normal, pero parece que muy legal no fue nuestra querida Vanessa, ¿es así Ramón? Así es Matías, así es, el equipo amarillo, como tú dices, pisaron varias veces, lado gris, tuvimos que eliminar unas banderas, entonces el equipo amarillo hizo nueve banderas. Ya con las eliminadas. Vamos, vamos, el equipo verde ¿cuántas hizo? El equipo verde hizo siete banderas. ¡Siete banderas para el equipo verde! Sí, siete banderas, pero que todas son mías, son siete. No es justo, Pati no me ayude en nada. Lamentablemente, el equipo verde tiene que abandonar, bueno, la dupla del equipo verde tiene que abandonar la competencia. Un fuerte aplauso para Enrique y para Pati que tienen que partir del programa tan temprano, pero así son las reglas y hay que respetar a nuestro árbitro. Bueno, ahí están, como buenos competidores se están despidiendo. A mí no me fue bien y la verdad estoy triste por mi compañero porque yo saqué de la jugada, yo al no hacer ningún punto, triste y pues decepcionada. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil fue esta prueba! Muy difícil, muy difícil para Ramón también, pero bueno. Verdes, adiós, váyanse de compras, bye. Y ahora ustedes van a tener que sacrificar a un integrante de su equipo para que pase al equipo verde. Le vamos a dar unos cuantos segundos para que piensen a quién van a sacrificar. Si el equipo amarillo no llega a ningún acuerdo, entonces el equipo verde tendría la oportunidad de escoger quien se viene a su equipo. Así que, abusado muchachos. Vamos, vamos, rápido, rápido. ¿En serio que ganamos y todavía tenemos que sacrificar a alguien? Bueno, en el departamento de estrategia de nuestro equipo, este, se ha decidido que, pues, básicamente es por... ¡Ya, hermano! ¡Suelta el nombre, por Dios! ¡Nos tienes temblando! Bueno, bueno, este, la coqueta. Coqueta. Venga por acá, coqueta. Coqueta ya es oficialmente parte del equipo verde. Coqueta, unas palabras, unas palabras que le quieras decir al equipo amarillo. ¡Sí, ojete! Sigue hablando, coqueta. Aquí nosotros vamos a ganar, somos los campeones. ¿Qué opinas de este refuerzo, mi querido Chaka? Yo pregunto esa fuerza que la señorita coqueta esté en mi equipo. Oye, ¿qué tal? Pregunto. ¿Tan mal crees que te iba a ir con la coqueta? Yo pregunto esa fuerza porque yo puedo estar solo con Julio. Pues bien, siendo el único hombre del equipo, los voy a representar con todo, con la bandera altota. Bueno, está bien, nos hace falta una mascota, está bien. ¡Oh! Eso ya es ofensivo. Dios mío, bueno. Hacen como un muy buen equipo porque hablan mucho y hacen poco. No se muevan. Después de la pausa, más adrenalina, juegos más complicados y sobre todo, eliminación. ¡Esto es guerra! Desastrosa la coqueta con físico. Mira la armadura. Mira la armadura. Mira la armadura. Perdón. Por estrategia, yo quería venirme con ellos porque sentía que era más fuerte. Y me hiciera muy mensa cuando dijeron, ¿quién se va? ¿Quién se va? O sea, que tú feliz, tú contenta. Porque este juego es de equilibrio y somos mujeres que tenemos mejor equilibrio que los hombres. O sea, arriba las mujeres. Nos vamos a echar, odio. Con su trabajo de equipo Vanessa y el Muñeco, lograron vencer al equipo verde. Un fuerte aplauso para Enrique y para Paty que tienen que partir del programa tan temprano, pero así son las reglas. Y a pesar de que les quitaron banderas por no cruzar adecuadamente, eliminaron a Paty y a Enrique de la competencia. Básicamente es por eso. ¡Ya, hermano! ¡Suelta el nombre, por Dios! El equipo amarillo tuvo que sacrificar a la coqueta, quien ahora pasa al equipo verde y va con todo. ¡Estamos en este esquema! El programa donde hay juegos importantísimos, mucha adrenalina, mucha energía, mucha fuerza, mucha destreza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya están listos! ¡Por favor, que pase el equipo amarillo y el equipo verde! ¡La gente se divide entre amarillo y verde! ¡Le echan porras tanto a un equipo como el del otro! ¡Vienen emocionados con toda la pila! ¡Ahí están! En el equipo amarillo tenemos a Vanessa Cuné, al Muñeco y a Daniel Berlanga. Y el equipo verde está conformado por Julio Manino, Julio Orallén y la coqueta. ¡Atención! Se están enfrentando tres contra tres. Después de una serie de juegos complicadísimos donde tienen que poner toda su destreza en juego, solamente dos llegarán a la final. Y en esa final, solamente uno podrá alcanzar el título del último guerrero de esto en guerra. Y mucho cuidado porque el que pierda en este juego pasará a un juego de eliminación donde uno se irá de la competencia. ¿Otro juego de eliminación? ¡Qué bárbaros! ¿No se cansaron? ¡Adelante con el juego! ¡El tequilero! En este juego, el concursante tendrá que correr por la banda y servir vasos de tequila al equipo contrario. No podrá servir el segundo vaso si el primero no está correctamente servido. Si el concursante cae de la banda, subirá inmediatamente otro participante. ¡Gana el equipo que más vasos de tequila sirvió! ¡Equipo amarillo listo para las tequilas! ¡Listísimo! ¡Perfecto! Entonces contamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien Dani! Este se chupa todo lo que le han hecho nada. ¡Fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los brazos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Otro! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Oye, mi campaña! ¡No! ¡Mi campaña no es brujo! ¡Correcto! Un tequila, dos tequilas, tres tequilas. Sería más tequilas que mi cumpleaños. ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Correcto! ¡Lleno! Creo que tú te vas a salir borracho de aquí mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ramón! ¡Vamos! ¿Cómo te lo sirves? ¡No! ¡Vas rojo! ¡En 20 segundos! ¡Esa banda estaba rapidísima pero yo corrí como un caballo! ¡Tca, tca, tca, tca! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Lleno! ¡Y ahí vas! 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Equipo verde. El equipo anterior, como hemos visto, Vanessa tuvo una caída, prefirió abandonar el juego y por lo tanto solamente participaron Muñeco y Daniel. Creo que por igualdad de condiciones deberíamos también hacer que ustedes jueguen con solo dos participantes. Por lo tanto, les voy a dar unos segundos para que decidan qué participante no va a jugar la competencia por parte de ustedes. Yo creo que Julia ya jugó muy fuerte en el primero, la coqueta se acaba de integrar al grupo verde y la coqueta y yo nos las vamos a rajar. Perfecto, entonces, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡escoqueta! Vamos, coqueta, sí se puede, eso. Bien lleno, bien lleno. Vamos, 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 coqueta. Bien lleno, bien lleno. Bien, coqueta. Bien, coqueta. Vamos, coqueta. Más, más, más. Tranquilo con el árbitro, coqueta, no había que echarle el botellazo. Se nos está enojando la coqueta. Otra vez. No importa, coqueta, no importa, no importa. Otra. ¡Ay, coqueta! ¿Listo? En la primera me caí, me caí de pompi, pero lo que más me dolió fue que me pegué en la cabeza, reboté. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Allí está el vaso! La fuerza está en mí, soy fuerte, joven, deportista. ¡Correcto! Me jalaron la pinche banda. La aceleraron, la pisaron en el acelerador, yo no sé qué pasó. ¡Un, dos, tres, vámonos! ¡Va la coqueta! ¡Vamos, coqueta, sí se puede! ¡Lleno, eh! ¡Bien, coqueta! ¡Coqueta, coqueta! ¡Oh, oh, oh, oh! Estratégicamente brinqué, que se lo vi al otro equipo, claro, para poder agarrar el paso luego, luego. ¡Lleno, lleno, lleno, lleno! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, y la coqueta no aguantó más! ¡Un, dos, tres, vámonos! ¡Bien, Julio! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien, Julio, bien, Julio! ¡Bien! ¡Ya estamos! Y ahora quiero decirles algo. Vanessa, lamentablemente sufrió un accidente más fuerte de lo que pensábamos. Sí, sí, más fuerte de lo que pensábamos en su momento. Ella está ahorita en el hospital, la están revisando como corresponde, obviamente, vamos a esperar el diagnóstico final, pero estamos seguros que ella es una guerrera que se va a recuperar, le mandamos todas las energías positivas a Vanessa para que se recupere pronto. Un beso muy, muy grande y ya se dan, ahí está el beso de Julio, ahí está, un besote. Y eso, bueno, demuestra lo fuerte que son los juegos en esto, es guerra, son muy fuertes y no saben los juegos que se vienen después todavía. Como esto es una guerra, siempre van a haber heridos. Eso es cierto, y miren, exactamente. ¡La fuerza! Exactamente, Patty, como buena guerrera también siempre dispuesta a saltar al campo de batalla, va a entrar por Vanessa al equipo amarillo. Muy bien, Patty, pues claro, las segundas oportunidades siempre son las mejores. O sea, es neta que meten a Patty en vez de a Quique. Ya queremos saber los resultados, así que, árbitro, por favor. Muy bien, sí, bueno, los resultados son, el equipo amarillo logró servir 25 vasos de tequila. 25, bien. El equipo verde logró hacer... Oye, pero me vas a pegar a mí, mi amor. ¡28! ¡Másos de tequila! ¿Y se anota? ¿Y se anota? Yo les dije que servir tequila era lo mío. ¡Arriba, México! La audiencia iba a salvar a una persona de ellos para que solamente dos se enfrenten en la eliminación. Pero, al ser Patty, para empezar, una bella mujer. Y segundo, ella acaba de reincorporarse a la competencia, pues Patty será salvada. Y jugarán. La eliminación, mi querido Daniel, con mi querido muñeco. Y uno de ellos se irá del programa, así. Esto es guerra. Y en la guerra todo se vale. Voy por ti, Dani. Vamos, chicos, los que no juegan a Launch, por favor. Por favor. Patty, por favor, a Launch. Se quedan ustedes dos, se quedan aquí. Es controversia. Uno a cada lado, por favor. Pásale por acá, muñeco, por cachón. Chicos, realmente los dos son muy buenos competidores. Están dando lo mejor de sí. Pertenecían al equipo amarillo. Ahora, si bien es cierto con la playera María, son contrincantes. Tienen que dar todo, todo, todo en este juego, porque el que pierda se va a su casa. Así es. Es un juego donde van a utilizar muchísimo la cabeza, o sea que fresquita a pensar. Ajá. Concentraditos para La Bomba. La Bomba. En este juego, los participantes deberán contestar correctamente a las preguntas. El que conteste incorrectamente deberá cortar un cable de los 10 que tiene la bomba. El concursante que corte el cable que active la bomba quedará eliminado. ¡Qué emoción! La bomba está a punto de explotar. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ya están. Lamentablemente uno de ustedes se va, Daniel, muñeco. Ya están justo minutos antes de la gran explosión. Por favor, tomen asiento. Muñeco, todo el programa estuviste mostrando tus músculos, todo. Pero este juego es de usar la cabeza. Prepara las maletas, hermano, ya. Vamos, muñeco, entonces, con la primera pregunta. ¿Cuántos enanos eran los de Blancanieves? ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Está fácil la pregunta! ¡Está fácil, está fácil! Mi querido... ¡Mucha inteligencia! ¡Ah, está bien! Mi querido Daniel, ¿el aguacate es una fruta o una verdura? ¡Una verdura! ¡Ay, no, Daniel! ¿Pero qué mexicano no sabe que un aguacate es una fruta? Pues, ¿dónde vives, Daniel? Tienes que escoger un color de cable a cortar. A ver, dime qué color escoges. Piensa, piensa bien. ¿Qué color? El verde, turquesa. Muy bien. Vamos, Daniel, córtalo, vamos. Ay, 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 cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! ¡No explotó! ¡Se salvó! ¡Se salvó, Daniel! Vamos, muñeco. Atención. ¿Cómo se llama la moneda de la China? Fácil. Y la respuesta es incorrecta, es el Joan, el Joan, por favor, elige qué color vas a cortar, qué color estable, amarillo, amarillo como su playera. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, Dios! ¡Fuelo, vuelo! ¡Y no pasó nada! ¡No pasó nada! Vamos, mi querido. Actual campeón del fútbol mexicano. Suéltalo, suéltalo. Eres mexicano, por supuesto. ¡El América, dice él! ¡Y si es el América! ¡Ah, eso lo sabemos todos! Muñeco, entonces, la siguiente pregunta te la esperas porque la vamos a decir después de la pausa y vemos si es que explota. De todas maneras, pero ¿a quién le explota la bomba? Ya venimos con más aquí. ¡Eres tu izquierda! Alguien va a tener que quedar en evidencia sobre él. Uy, ¿y quién va a hacer? Pues esta vez le va a tocar al buen Dani. En el bloque anterior, los equipos subieron a la Veloz Banda para servir tequilas. El equipo amarillo fue el primero, pero Vanessa sufrió un grave accidente. Tuvo que abandonar el juego e ir al hospital. Vanessa tuvo una caída, prefirió abandonar el juego. El equipo verde se llevó el triunfo, mandando al muñeco y a Daniel al juego de la bomba, de donde saldrá un nuevo eliminado. ¡Continuamos! Seguimos en esta guerra, aquí en la bomba, mi querida Andrea, para saber cuál de los dos deja el programa. La pregunta para el muñeco es, ¿dónde serán las próximas Olimpiadas? Uy, eso está regalado. ¿En Brasil? Y la respuesta es... ¡Sí, en Brasil, muñeco! ¿Quién dice que la inteligencia y la belleza no se llevan? Atención, Daniel, tienes que completar la frase, que está muy divertida. No es lo mismo un metro de encaje negro que... ¿Qué clase de pregunta es esta, por favor? A lo que tu imaginación diga. Ah, pues ¿qué? ¿Le has de doler? Un metro de encaje negro a que... Me dejes que te la encaje. No, atención. No es lo mismo un metro de encaje negro a que un negro te encaje el metro. Por lo tanto, tienes que escoger un cable. Vamos, un cable, vamos. ¿Qué color, qué color? El gris. Color plata, color gris. Vamos. Pega bien la cabeza, por si acaso. Yo no quiero ver esto, yo no quiero ver. ¡Se salvó! ¡Se salvó! Mi querido muñeco, atención. Última telenovela de Fernando Colunga. ¿Sabes o no? No sé. ¿Es para amarte o algo así, no? No, porque el amor manda, por lo tanto, tienes que cortar un cable. ¿Qué color escoges? Rojo, rojo, rojo. ¿Le va el rojo entonces? A mi bello público. ¡Ah! ¡Ah! Y esta bomba explota, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es el resultado de la siguiente ecuación? Escúchalo bien, porque solamente te voy a dar oportunidad de responder una sola vez. 5, más 7, menos 3, por 6, entre 2. ¡Ay! ¿Qué, qué? Muy difícil. ¿18? Y la respuesta es incorrecta. Es 27. Vamos a ver, ¿qué cable escoges? ¡Negro! 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 ¿Cuál? ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro, dice él! Vamos entonces. Dice que el negro no es de la boca. Hay que pegar un poco la cabeza, pega la cabeza para atrás. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Y! ¡Explotó! Lamentablemente, Daniel tiene que dejar el programa. ¡Un aplauso para Daniel! ¡Qué lástima que te tengas que ir, Daniel! Él se tiene que retirar, por favor, Daniel, por ahí. Se van los inseparables amigos. Ven por acá, muñeco, por favor. ¡Ni modo! Pues uno tiene que salir. Mis mejores deseos para el muñeco. ¡Muy bien! La situación es la siguiente. Chicos, chicos, escuchen, por favor, porque es muy importante. Muy importante, ¿ah? Dos contra tres. Estamos ahorita, ¿verdad? Está parejo, pero le tienen que echar muchas ganas al siguiente juego, porque el equipo que pierda tendrá un eliminado. ¡Ah! Lastimosamente, ¿no? Bueno. Pero, chicos, ¿qué les parece si vamos a ver de qué se trata lucha libre? ¡Lucha libre! El juego se inicia con un concursante de cada equipo en el disco, quienes lucharán para tratar de hacer caer a su oponente a la alberca, para así obtener un punto. Cuando el oponente caiga, entrarán dos nuevos concursantes, y así consecutivamente, hasta que uno de los equipos gane tres de cinco rounds. Ya estamos preparados para la lucha libre. Un juego de destreza, de agilidad, de estrategia. Los participantes están, miren cómo están, ya están alistándose. Chicos, ¿listos? ¿Equipo amarillo, listo? ¿Equipo verde, listo? Muy bien, entonces, a la cuenta de tres, dos, uno... Y regresamos después de la pausa. ¡No se muevan! Ya viene la lucha libre aquí en Esto es Guerra. Esto es trampa, porque todavía no empiezan. ¿Has dicho trampa? Sí, porque no estábamos jugando ahorita. Ah, o sea, la guerra es antes de que heridan 5, 4, 3, 2. La guerra es así en el momento que todos nos vamos. El equipo amarillo debe eliminar a uno de sus integrantes jugando a la bomba. ¿Quién dice que la inteligencia y la belleza no se lleva? Daniel cortó el cable equivocado y fue expulsado de Esto es Guerra. Ahora los equipos se enfrentarán en una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Quiénes serán los más fuertes? ¡Regresamos! ¡Regresamos con Esto es Guerra! Y no saben, realmente me he quedado asombrado de lo que hicieron el corte comercial. Oye, ¿con qué te explican? ¿Qué pasó? Eso es de cobardes, güey. Eso es que se vaya a pitorrear en su casa de su gente, güey. O que le enseñen a respetar. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Eso sí. ¿Te gustó la broma, Pati? Es que puedo hacer, o sea, tranquilo. Vamos a jugar, vamos a ganar y... ¡Eso va pasando! Bueno. El equipo que pierda tendrá que eliminar a un integrante. Y si es que no se ponen de acuerdo, el otro equipo, el rival, decidirá quién se va. Así que... Chicas, a sus posiciones, por favor. Vamos, vamos. Pati, por favor, a posición. Pati, a posición, por favor. Entró con el coraje que no respeta ni una producción, no respeta a nadie. Entonces, como ser humano, chau de mi vida. Ya están ahí girando y empezamos a cortar. ¡Ay, Dios mío! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está muy complicado! ¡No, le salimos tan salgados! ¡Estoy nerviosa! ¡Venga! ¡Vamos con que esa sí se mueve! ¡Oh, oye! ¡Cayó la güera! ¡Punto para el equipo verde! ¡Juré que me iba a romper el hocico! ¡Pero no pudo! ¡Pobrecita! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya están Julio y Muñeco sobre el escenario! ¡Recuerden que primero que llega a tres puntos, gana! ¡El equipo verde ya tiene un punto! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí está Muñeco! ¡Esto está bien rañido porque los dos son bastante fuertes! ¡Sí, exactamente! ¡Ya eres tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Casi! Es un chavo que soy 100% atleta y Julio no. ¡Casi! ¡Casi toca el agua! ¡Parado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Parado! ¡No, no, no! ¡No, pero no! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Un Muñeco! ¡Ah! ¡Segundo! ¡Con un Muñeco detrás por los tiranos! Querido Muñeco, qué bueno que haces pesas, qué bueno, pero no te sirvió. Mira nomás lo que te gano. ¡A contar! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Se está jugando la vida! Se le salió un zapato a Julia. Pero no importa. No importa. ¡No importa, Julia! ¡Fuega! ¡Venga! ¡Así! ¡Se sacó! ¡Eso! Se me zafó un zapato y dije, pues sin un zapato, sin los dos, igual. ¡Ganamos! ¡Mira Julia! ¡Oye! ¡No, Julia! ¡Julia está bien fuerte! Parece que Julia es hermana de la coqueta. Lo que pasa es que yo estaba cansada. Y la verdad, esta chave tiene muy buena condición. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Las dos cayeron al agua! La verdad es que Patty no me iba a soltar y dije, con mucho gusto me voy al agua contigo, pero caes primero, reina. El equipo amarillo cayó tres veces al agua. A pesar de que esta vez cayeron dos a la vez, bueno, tres veces cayó el equipo amarillo al agua. Por lo tanto, por eso gana el equipo verde. Nos hicieron trampa nuevamente. Le dieron el punto a Julia. Cuando debería haber sido empate, y yo debería haber competido nuevamente contra Julia. Como el equipo amarillo perdió, ellos van a tener que decidir quién se elimina de la competencia, quién se va a su casa, quién deja el programa. Y eso lo vamos a saber después de la pausa, aquí en Esto es Guerra. ¡No se muevan! Seguimos en Esto es Guerra, y el programa cada vez se pone más emocionante. Llegó el momento en que Patty y Muñeco tienen que afrontar una decisión complicadísima. Saber cuál de los dos se va y comunicarlo. ¡Se vayan los dos! No, mira, ya nos pusimos de acuerdo. A mí me dieron la oportunidad de regresar, y pues no la hice como muy bien, y él se merece ganar. Se queda ahí. Patty, no se está sacrificando. Es obvio que todos sabemos que su desempeño como que no ha tenido ganas de estar en el juego, y lo más justo es que se quede el Muñeco que le ha echado ganas. Patty, gracias por acompañarte. No, gracias, me la pasé muy bien, y gracias a este público que es maravilloso. Gracias. Patty, bueno, ahí se va a despedir del equipo verde, Patty también, es una buena, una buena perdedora. Y a ver con la coqueta, ¡eh! Le dio el beso. ¡Ay, no es una amiga! Tienes que saber perder, si no nunca concurses, ¿no? Entonces, pues eso me ganaron, ¿y qué hacemos? Tienen que tener mucho ojo con qué van a decidir, porque el equipo, la persona que pase a este equipo, probablemente les haga, lo haga a él, ganar. Yo creo que el Muñeco, como le dieron la oportunidad de que se quedara, se merece que mis dos exitosas compañeras, fuertes como son, pues le echen la mano, lo ayuden, ¿no? A darle un poquito. ¿Cómo así? Pero es una, es una, no son dos. Por eso, ellas dos van a decidirnos. Bueno, ¿cuál es tu, cuál es la decisión? Venga, ¿cuál es la decisión, muchachas? Bueno, yo me paso con el Muñeco. Venga, muy bien. ¡Alguno de nosotros va a llegar! Bien. Julia conmigo, muy interesante, ¿eh? Tiene dos razones muy, muy grandes para aceptarla. Atención, entonces, con lo que va a pasar ahora. La pareja que pierda se va del programa, así como lo oyen. Y la pareja ganadora se separa para enfrentarse en la gran final de Esto es Guerra y determinar quién es el último guerrero de este programa. Esto es guerra. Esto es guerra. Atención, entonces. Con el siguiente juego, Arenas Movedizas. Arenas Movedizas. En este juego, los concursantes tendrán que trasladar unas pelotas de un extremo a otro dentro de una alberca llena de arenas Movedizas. Gana el equipo que logre pasar más pelotas. Vuelvo a decir, una de estas dos parejas se va después de este juego. Y las siguientes se enfrentan cara a cara para determinar quién es el último guerrero de Esto es Guerra. Pero ahora también se habrán dado cuenta que hay una pareja, que es la de Muñeco con Julia, que tiene una especie de esposa, grillete en los pies. Y en cambio, Julio y la coqueta no tienen nada. Se preguntarán por qué y qué injusto. No. Es el beneficio que obtuvieron en la lucha libre porque el equipo verde ganó. ¿Cómo que encadenado? No, pues así se va a estar cañón. Muñeco y Julia ya están listos. Atención, chicos. Tienen dos minutos para hacerlo. El equipo que va en menor tiempo será el ganador. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué se siente estar en las arenas Movedizas? Horrible. Yo siento que aquí los hongos ya se me van a quitar. Mejor remedio, ¿eh? Mejor remedio. Julia, ¿cómo van esos hongos? Ya nos sentimos la estatua de la libertad. Ah, perfecto. Ahí están entonces. Sean libres y empiecen el juego a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Esto entierran! Ahí está. ¡Ay, cómo se pega! ¡Ay, Dios! Van cada uno con su balón. Se entierran bastante. Sí. Recordemos que no tienen beneficio. Por lo tanto, los dos están con una cadena en los pies. Sí, sí. Parece que tienen buena coordinación. Ahí están. Seguro, ¿no? ¡Despacio, chicos! No se vayan a caer. Tienen su ritmo, ¿eh? Tienen su ritmo. Está muy bueno. La Julia va a cantar. Cuidado, cuidado, chicos. Casi cae, casi cae. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos, vamos. Tú puedes. De la prisa no queda sino el cansancio. Ahí está. Mira ella. Ahora sáltale un pie. Tienen que pisar con los dos pies. Con los dos pies. Uy, 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 uy. No, pues ya se van a quemar los. Sí. Bien. Ya falta poco, chicos. Está lastimando la cadena. Tú puedes, Julia, tú puedes. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ya no hay más pelotas. Ya pasaron todas. Acabó el tiempo. Se acabó. Oye, muñeco, equipazo. ¿Verdad? No sé cuánto tiempo hicimos, pero fuimos rapidísimos. Y aparte agarré la mejor, la verdad. Qué bueno que te viniste para acá porque este equipo es el ganador. Muy bien. Trasladaron todas las pelotas. Cosa que está muy complicada para el equipo verde. Es un buen tiempo. Hicieron muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Nos vamos a ir a pausa y después compite la coqueta con Julio. Y luego nos enteramos que pareja llega a la gran final de esto de guerra para determinar el último guerrero. No se muevan. Esto es guerra. Para que les quede claro cómo traigo a las mujeres encadenadas a mí. A mí. Qué chinga. Y venga, si aquí atrás de mí, aquí pegadita. Escúchame. Toma, toma, toma. ¿Quieres que le ganan a la coqueta de Julio o hasta acá no van a llegar a ustedes? Que si les vamos a ganar, pues ya les ganamos. Entonces, ellos tienen dos pies izquierdos. O sea, van a... Pues les van a ver ahorita. Vamos a verlo entonces. Muchas gracias, chicos. En el segmento anterior, Julio fue quien pasó al equipo amarillo y junto con el muñeco, caminaron sobre arenas movedizas, logrando pasar los 15 balones en un buen tiempo. Ahora, el equipo verde jugará con beneficio para intentar vencerlos y definir cuál será la pareja expulsada. Continuamos en esto es guerra. Y coqueta, Julio. Si ustedes quieren pasar a la gran final de esto es guerra, tienen que hacer menos tiempo que el equipo de muñeco y de Julia a la hora de pasar las pelotas al otro lado. La tienen bien difícil porque ellos hicieron muy buen tiempo. Muy buen tiempo. De lo contrario, aquí termina su participación en el programa. Contaremos entonces. Tres. Dos. Uno. Esto es guerra. La coqueta se quedó. Uno. Muy chiquita la coqueta. De un balón. De una coqueta. Pero mira, Julio, qué velocidad. No, Julio va con toda. Vamos, coge, sí se puede. No, Julio, Julio. Ya lo había estudiado. Él ya tenía su estrategia. Mira la velocidad de Julio. Se veía pedorrona, pero no, estaba dificultoso. A la hora que pisabas, te hundías. Tú le estás haciendo otra cosa a la coqueta, Maris. Se veía el capa, se veía el capa. La coqueta ya agarró su ritmo. Falta una, falta una, Julio. Falta una y... ¡Bien! ¡Bien! Me jalaba, me dolía. Sentía dolor. Coqueta, al principio tuviste un poco de dificultad para el arranque, ¿no? Porque se pegan en los pies y no podía despegarme. Es que muy chiquitito, pobrecito. Mis piecitos. Chiquitito. Julio, parecías un leopardo, un chita ahí sobre la arena movediza. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Por qué ibas tan rápido? Lo que pasa es que soy como una, como varita de nardo, no peso. Tranquilo, gacela, una gacela. O sea, no pasa nada. Todo lo puedo lograr. ¡Bien! Ahora, Ramón tiene la difícil tarea de decirnos qué pareja abandona el programa y qué pareja llega a la final de Esto es Guerra. ¡Qué difícil tarea tienes, no, Ramón! Pero ya, por favor, ya queremos saber. Bueno, la pareja del muñeco y Julia logró hacer un minuto con cinco segundos. ¡Muy buen tiempo! 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 ¡Coqueta y Manino pasan a la gran final de Esto es Guerra! ¡Felicidades a mí! ¡Gracias! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades, Coqueta! ¡Felicidades a mí! Julio, por favor, pasa de este lado, porque ustedes ya no son más compañeros de equipo. Se acabó la amistad entre ustedes. Son rivales. Son rivales. Y después de esta pausa, no se puede perder la gran final de Esto es Guerra entre Coqueta y Julio, en un juego espectacular. ¡No se muevan, ya venimos con la gran final de Esto es Guerra! Yo quiero ganar. Yo vine a ganar. Yo vine a ganar, pero vamos a ver la suerte por dónde está. Bueno, mucha suerte, entonces. Venga. Yo le voy a dar mucha guerra a Manino, que se agarre los calzones. Ahorita tú te puedes convertir más fuerte que él, ¿no? Seguramente sí, y los dos tenemos la misma oportunidad para ganar. Y los dos la vamos a aprovechar. Entonces, ¿quieres ganar? Voy a ganar. Coqueta y Manino fueron los vencedores y eliminaron al equipo amarillo de la competencia. Me jalaba, me dolía, sentía dolor. Ahora se enfrentarán entre ellos en la gran final de Esto es Guerra. Ya está lista la coqueta para esta gran final. El cofre. En este circuito, el concursante saldrá de un disco giratorio y correrá por un puente flotante para llegar a un contenedor lleno de vísceras y buscar una llave que abra el cofre. Si no es la llave indicada, tendrá que regresar hasta encontrar la correcta. Cuando logre abrir el cofre, dentro encontrarán un martillo que le sirve para clavar un clavo. Gana el equipo que logre terminar el rally en menos tiempo. Y entonces, ¿contamos? ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es guerra! ¡Ay, Dios mío! Coqueta, concéntrate. Concentradita, Coqueta, concentradita. Tú puedes, Coqueta. ¡Eso! Se tiró al piso, coqueta. No, pues está bien difícil. Estando ahí, no podía salir, no podía salir, no podía salir. Porque me iba a caer. ¡Arriba! ¡Arriba, Coqueta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cayó al agua. Chuba al puente. Chuba al puente. ¡Ahí está! Muy bien. Venga. Ahí está bien. ¡Ahí está bien! Mejor caite y si te caes, porque eso va a pasar, le sigues. Vamos, dos preparadas, vamos, párense, párense. ¡Bien, Coqueta, vamos! ¡Bien, Coqueta, Coqueta, Coqueta! ¡Vamos, Coqueta, a buscar la llave, a buscar la llave! ¡Métete, métete toda, Coqueta! ¡Vamos, Coqueta, a buscar la llave! ¡Qué nervio! Para poder encontrar la llave, tenías que jalar las tripas y estaban pesadas. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Esta es la llave ganadora, Coqueta! ¡Bien, coqueta! ¡Bien, coqueta! ¡Bien, coqueta! ¡Bien, coqueta! Si no le hace, tiene que regresar por otra. ¡Ay, la primera llave no abrió! ¡Tengo que volverme a meter entre las tripas! ¡Oh, qué alta! ¡Bien, pero con coqueta sin ligal, con coqueta! ¡Escontró otra! ¡Escontró otra! ¡Escontró otra! ¡La coqueta ha sido carnicera! ¡La coqueta ha sido carnicera! ¡Ahhh! ¡Se le quedó una tripa en el pie! ¡Ah, y se le quedó una tripa en el pie! ¡Se va, algo! ¡Si no hace esa llave, tiene que regresar por otra! ¡La segunda llave tampoco abrió! ¡Ay, tengo que volver a meter las tripas! Coqueta ha sido carnicera. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Coqueta! ¡La tiene! ¡Vamos, Coqueta! ¡Ay! ¡Se le quedó otra tripa! ¡Las tripas se me enredan en los pies! ¡Se le quedó otra tripa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Tranquila, Coqueta! ¡Mírala, Coqueta! ¡Esta, Coqueta! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, Coqueta! ¡Vamos, Coqueta, a tocar el timbre! ¡Vamos! ¡Tocar el timbre! ¡Bien! ¡Más coqueta! Estuvo muy difícil y solo espero que Dios me bendiga. ¿Qué sentiste? ¡Asco! ¡Asco! Pero lo has hecho bien, ¿eh? Te felicito. Un aplauso para la Coqueta. ¡Que ha llegado a la final! Esa alberja que está llena de tripas, parece que son de toda la gente que liquidé en la serie aquella que se llamaba El Shaka. ¡Ya está! Julio, listo. Entonces, vamos con la cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí va, Julio! ¡Ahí va, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Anímate! ¡Ay! ¡Se pega la reja! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Qué buena técnica! ¡Ahí va, Julio! ¡Ahí va, Julio! ¡Ahí va, Julio! Todavía sigue mareado. ¡Oye, cuidado, Julio! ¡Dios mío! ¡Nos estaba muy dulce! ¡Asqueroso! Nadar en tripas es asqueroso, es una porquería. ¡Jugio es muy impetuoso! ¡Ahí está muy, 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 muy alborotado, eh! Él empezó su competencia bastante agresivo. Ahí va la primer llave, ya la encontró. Si no abre, tiene que regresar por la siguiente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Le abrió? No puedo creerlo, le abrió. ¡Le abrió la llave! ¡Es cuestión de suerte! ¡Cuidado con los dedos, Julio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado que se te va el martillo en la cabeza de Ramón! ¡Eso! ¡A tocar, a tocar, a tocar, a tocar! ¡Oh, yeah! ¡No puedo creerlo! ¿Qué les digo si ya lo vieron? ¡Nada! ¡El rey, soy yo! No te dio ni un poquito de asco la tripa. Soy a punto de vomitar. Tanto así que tienes tripa en la boca, pero no te importa. ¡Ahí va! La adrenalina, la adrenalina lo hace hacer eso. ¡Sí! ¡Pula adrenalina el chaca! Que tuve que regresar para ver que vivieran, que no pasaba nada, ¿no? Que puedo estar lleno de porquería y aquí estoy. Todos queremos saber quién es el último guerrero de Esto es Guerra. Coqueta hizo su recorrido en dos minutos. ¡Ah! Con, con, doce segundos. ¡Ah! ¡Qué toque! Y Julio Manino hizo su recorrido en... Un minuto. ¡Con, veintisiete segundos! ¡El ganador, el último guerrero de Esto es Guerra es Julio Manino! Igual Coqueta, una gran guerrera. Coqueta, muy bien. Una gran guerrera. Felicitaciones. Felicidades a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Todos los participantes de este programa, grandes artistas que dieron todo de sí durante todo el programa, pero finalmente Julio Manino se llevó al título del último guerrero. Nosotros nos vemos en el próximo programa con más juegos, más artistas y mucha adrenalina. ¡Chao, nos vemos! ¡Gracias! ¡No se fue el Sol Guerra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!